Más Más A otro nivel Quiero que me beses con toda pasión Y ver que se siente cuando imprimes tu calor Quiero que me muestres toda tu ansiedad Hasta convencerme que siempre me amará Te lo dije Reconozco que tienes algo en ti excepcional Un no ser que me lleva a desesperarme más Déjame ver si el único amor al fin llegó Que será un destino de este amor entre tú y yo Que será un destino de este amor entre tú y yo No lo pienses mal ¡Gracias! 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 ¡Óyeme! ¡Beseme Producciones! ¡Los número uno! Bésame bastante Una y otra vez Nací para adorarte Ya lo vas a ver Bésame bastante Una y otra vez Nací para adorarte Ya lo vas a ver Bésame bastante Una y otra vez Bésame bastante Una y otra vez Nací para adorarte Ya lo vas a ver Ya lo vas a ver Mi amor Yo voy a adorarte Bésame bastante Mi amor Bésame bastante Mi amor Yo solo quiero amarte Bésame bastante Mi amor Bésame bastante Bésame bastante ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 La luna ya no brilla Ya no calienta el sol Como un juego de azar Así fue nuestro amor Donde ella ganó Y yo fui el perdedor Y ella no me quiere Ella tiene otro amor La luna ya no brilla Ya no calienta el sol Como un juego de azar Así fue nuestro amor Donde ella ganó Y yo fui el perdedor Por eso quiero olvidarla y sacarla de mí Para que mi pecho no sienta dolor Le di toda la confianza y para ella viví Creo que no tenés derecho de matar mi amor Y yo fui el perdedor Y yo hardship Y yo fui el perdedor Y yo separado Esto es el perdedor Y yo fui el perdedor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Está el cuidado deacha! ¡Puedo ser preparado! ¡Puedo ser preparado! ¡Y es el partido Ricardo Macías! ¡Y es todo! ¡Ahora! ¡Bueno! ¡Fuero, quédale! ¡Colillo! ¡Muchas cigarras! ¡Muchas cigarras! ¡Ya hemos puesto, llegamos por acá! ¡Muchas cigarras! ¡Lecido! ¡Y es todo! ¡Colillo! ¡Ahora! ¡Es todo! ¡No, hombre! ¡Bien! ¡No, por qué no, por qué no, por qué no? ¡Ya fue el partido Ricardo Macías! ¡Ahora! En el año 2018 y 2019, embarcando el toro, los cruza, los comoda, y aparta, les piden el toro. Cuéntenos, compadre. Cuéntenos, atención, que viene acá todo el domingo, embarcando el toro a distancia, y aparta, les piden. Cuéntenos, compadre. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uno! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!